Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron No sé, no sé, no sé 13 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 Only N-A-Z-G-E-P-O Screelax, J-Bob-A-Man Diney, Musty N-A-Z-G-E-P-O N-A-Z-G-E-P-O N-AZ-G-E-P-O Gracias.